Familia, y en esta ocasión vamos a hacer un rico chocolate y lo vamos a acompañar con nuestro pan dulce mamalicha. Hay una variedad increíbles, galletas de mantequilla, quesadilla, rosquillas, lengüitas, y lógicamente vamos a utilizar el chocolate mamalicha porque es una tradición en sabor. Lo primero que vamos a hacer es tomar aproximadamente medio galón de leche. Lo vamos a calentar de esta manera en una olla y de ahí vamos a tomar nuestro chocolate y lo vamos a partir en cuadritos. Aproximadamente medio galón por una barra de chocolate. De ahí lo dejamos que se derrita y se espese. Vea qué rico nos queda. Aproximadamente 10 minutos después lo vamos a servir y lo vamos a acompañar con nuestra gran variedad de pan de dulce mamalicha. Nuevamente riquísimo y a su familia le va a fascinar. Recuerde, nada mejor que un chocolate caliente con pan dulce estilo mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales.